Y una meta muy deseada, tener algún día un hijo. Me encantaría tener hijos en el futuro. Yo creo que eso es una parte de una mujer que, como mujer, yo siento que me falta eso. Pero más en el futuro. Yo siento que tengo que sacar todas las cosas, todas las metas que tengo en mi mente y lograrlos. Y en el futuro, cuando yo tengo tiempo para cuidar a mis hijos, pues claro, voy a tener hijos. Como seis. Otro grupo. Selena rápidamente logró varios discos platinos en los Estados Unidos y varios reconocimientos en México, Centro y Suramérica, donde su voz era tan popular como en su querido Corpus Christi. Me encanta mi familia, somos muy unidos, tenemos la misma meta. Es algo muy bonito cuando puedes compartir algo así. Precisamente ahí, en Corpus Christi, fue donde Selena comenzó a recoger los frutos de sus esfuerzos gracias a la gran fama y brillante carrera que traía consigo las posibilidades de mantener su compañía musical, una posición bastante cómoda y su tienda de finas prendas, la cual creó con mucho cariño y orgullo, ya que era ella misma quien diseñaba los modelos más atractivos de ropa y prendas con el gusto personal que llevaban su nombre. Es un sueño que yo tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la gente que, mucha gente que me quiere, me están ayudando muchísimo y que queremos dar gracias a ellos. Pero es un sueño realizado, de verdad me siento como algo increíble. Su ascenso interminable a la fama hizo que Selena aceptara varios proyectos independientes, tales como el gran éxito junto a los Barrio Boys en la producción de la canción Donde Quiera Que Estés, comprobando así su gran versatilidad como una gran vocalista dispuesta a triunfar sin...